Adiós Hola, aquí estamos Ven Que bien come esta niña Madre No se come No se come, no Es un árbol de juguete No es de juguete Mmm, que bueno Que bien come la niña pequeña De la casa ¿Quién es la niña pequeña de la casa? María No, el bebé de Amachi ¿El bebé de Amachi? ¡De madre! Claro que sí El chico hace la foto ¿Qué foto? No, no estoy haciendo foto Está jugando A ver, tengo que Que se me ha puesto esto de mierda Vamos a ver Voy a poner otro limpio Otro limpio, a ver Para María Pero María no es una cochina, ¿verdad? ¿Eh? Así Oye, luego me das a mí de comer También así de bien ¿Eh? Sí No te haga falta Tengo que comer 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 Tengo que comer